NICO CHAO Que me dijo, que me dijo Mis amigos de Encuentro Latino Seguimos celebrando la dominicanidad Aquí en la ciudad de Boston Y que feliz me siento Más dominicano aún cuando tengo Una gran mujer dominicana Nuestra Yanna Tabare Gracias por estar con nosotros Más feliz estoy yo Aquí vamos a estar peleando No, yo más, no, yo más Estoy felicísima, estoy súper contenta De verdad, viviendo como una magia maravillosa Que te alimenta mucho el espíritu Que te alimenta el alma Que te hace exaltar todavía más la dominicanidad Qué bonito ¿Cómo te sientes de ser escogida en esta versión? Nosotros teníamos 13 años Que no hacíamos el festival en este parque Es decir que ustedes después de 13 años Están con nosotros a ser invitadas Es especial para nosotros Me siento súper honrada, señores Aquí hay gente Que eso no tiene nombre Y me llena de mucha satisfacción Ver cómo nuestra diáspora Se mantiene cohesionada Y mantiene siempre el deseo De eso mismo De disfrutarnos Y yo decía en unas palabras que pronuncié ayer Que yo sé que el desarraigo es muy doloroso Y que veo en cada uno de ustedes Las historias de tener que dejarlo todo allí Para venir a comenzar de cero Pero qué maravilla la comunidad Con la que me reencuentro hoy día Gracias Gente de muchísimo trabajo Gente con mucha ilusión Con mucha alegría Pero como en un cincel esculpiendo La mejor imagen de lo que somos Así es Los dominicanos reales Y nosotros a veces Hermanos dominicanos y hermanas dominicanas Allá nos dicen Ustedes se sienten a veces más dominicanos que nosotros Pero es la lejanía de no tener la patria cerca Y eso tú lo puedes palpar ahora Pero esos lazos se mantienen firmes Se mantienen fuertes En cada brazo que yo me he dado No te puedes imaginar Mírame en chino Me llevo tantísimas emociones Tanto amor Me voy sobrada de amor Eso es para que regrese Sobrada de cariño El mismo boli me decía hoy Pero Dios mío Cómo te quiere la gente Y yo decía Eso es una bendición Para darle gracias al Señor Lo que ha sembrado Eso es lo que estás cosechando Ay qué lindo Mira Yana Yo quiero Que tú Que eres una persona tan querida Y nosotros los dominicanos Siempre te seguimos aquí en el exterior Que dejes un mensaje A nuestra comunidad latina Aquí en todos los Estados Unidos Decirle que yo me siento Tan sumamente orgullosa de ustedes Que me siento tan feliz De ser representada Por esta comunidad pujante Trabajadora Con sueños Con ilusiones Que lo renuevan cada día Que me siento tan orgullosa De saber que ustedes siempre Como carta de presentación Están hablando y actuando En función de lo que somos Un país de valientes De adalides De libertadores Teniendo como mejor activo Lo que somos Los dominicanos y dominicanas Nuestra gente Gracias por representarnos Gracias también Por la incidencia Que tienen En el desarrollo económico De nuestro país Porque están aquí Pero están mandando Los chelitos Esas remesas Son de un grande empuje Y están aquí Y yo sé que Estando aquí Su corazón está allá Y eso tiene un valor Incalculable Gracias Por sembrar Tan bonito Dominicanidad Y sobre todo Por representarnos Con tanta dignidad Gracias a ti Una vez más Agradecidos Felices de que te tenemos aquí Y yo quiero Que tú junto conmigo A la cuenta de tres Miremos esa cámara Y vamos a decir Que viva la República Dominicana Dice una, dos y tres Que viva la República Dominicana Que viva esta La Baza Amigos de Encuentro Latino continuamos con esta cobertura especial Festival Dominicano de Boston Que alegría me da tener en este espacio, en este momento A una persona muy querida porque es mi familia La gran artista dominicana, Einoa Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo te sientes? Yo sé que vives en Nueva York, resides en Nueva York Viajas el mundo entero con tu profesión, con tu carrera Pero de regresar aquí a Boston, a tu ciudad y ver miles de gente Es una emoción, de verdad que sí Porque el ser nacida y criada aquí ha sido algo tan emocionante O sea, no me lo esperaba tanta gente linda Y nosotros teníamos 13 años que no hacíamos el festival en el Franklin Park Es decir que tú estás estrenando 13 años después Ay, 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 ay Hay una expectativa muy grande Sí, 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 sí Cuéntame, ¿qué vamos a ver de ti hoy el público y nosotros aquí en Tarima? Bueno, hoy presento varias canciones, varios temas de mi nuevo álbum que se acaba de lanzar el mes pasado Rompiendo las reglas Así que me siento muy emocionada porque es un proyecto de salsa Con fusiones de jazz, R&B, soul Muy bien Y me siento muy emocionada de poder haber lanzado y ahora promoviéndolo Un pedacito ahí para los televidentes de Encuentro Latino Un pedacito ahí, es una estrofa, dos estrofas, díselo Una noche, solo una noche es lo que puedo dar Una noche, puro placer y ya Ay, 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 ay Señores, hay talento, está en la familia, eh Porque yo tengo que decirlo Alta gracia, ¿qué mensaje le tienes tú? Hay muchas muchachas jóvenes que a veces dicen Como ha cambiado tanto la industria de la música Que es imposible Que es imposible calar en los medios públicos ¿Qué mensaje le tienes tú a ellas? Bueno, yo lo que puedo decir es que no dejen de soñar Que sean perseverantes Que tengan resiliencia Y que no es imposible Especialmente en el día de hoy Las redes sociales Todavía es difícil Porque no te digo que no tienes que poner el trabajo Pero es más fácil que lo que era En los tiempos de antes Así que no se den por vencida Así es, ya lo saben Y yo quiero que mirando esa cámara Cuenta de tres Vamos a decir tú y yo juntos Que viva la República Dominicana Una, dos y tres Que viva la República Dominicana Prestigia con su presencia Una gran artista Einova que está aquí Un aplauso para Einova Un aplauso Gracias por estar aquí, de verdad Bienvenida Muchas gracias ¿Cómo están mis dominicanos? Todos mis vanilajos Muy feliz de estar aquí Estoy extremando mi álbum Eso se llama Solo una noche Espero que lo disfruten Tú quieres mi amor Sin compromiso Atar, sin hacer, a cambio de nada No dudo que podría amarte Por siempre Lo único es que Tendrás a darme más Más de una noche Solo una noche Eso te puedo dar Una noche Por placer y ya Una noche Solo una noche Intentas convencer Una noche Y hasta el amanecer En la mañana Solo recuerdo habrás Sin sentir nada más Sin sentir nada más Sin sentir que aceptar Desplacer y no más Solo quiero tu cuerpo Pasión y nada más Una noche Solo una noche Es lo que puedo dar Una noche Por placer y ya Que, que, que Una noche Una noche Intentas convencer Una noche Y hasta el amanecer Una noche Una noche Una noche Una noche Tendrás a darme más Y serás tú Quien se enamorará ¡Gracias!